El 90 contra Brasil, ellos mismos... Usted armaron la valija. Armaron la valija ante el partido. Bien. El técnico de Bélgica declaró hoy, busquen en Google, metan Bélgica técnico y aparecen 173.000 resultados diciendo no le tememos a Argentina. Pero se ve que lo dice convencido. Es un equipo sin equilibrio, sabemos cómo atacar y Argentina es el que se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros Argentina. Yo les voy a hacer... Lo quiero ver, lo quiero ver. Lo quiero ver ahí. Todo eso que dice así... En el papel te ganan todo. En el papel te ganan todo. Empieza el partido, te invoca una. Lo dijo convencido. Pero lo dijo convencido. Lo está diciendo para que los jugadores escuchen de que el tipo tiene confianza, que está claro. Pero si no está jugando bien Argentina y no es un equipo de Morondanga, Bélgica, ¿por qué no puede decir y tener fe? Aparte, todo lo que dijo, ¿verdad? ¿En qué mintió el técnico? Sí, pero quién está diciendo que no tiene fe. La verdad tiene todo. Pero de ahí... Va a ser bravo. Nos va a atacar con uno. Vamos a ver el informe. Va a ser bravo. Y con Suiza, yo te decía... Dame las claves. Mira que no es fácil, no es fácil. Dame las claves. Perdón, perdón. Yo prefiero Bélgica y no el esquema de Suiza, de Irán... Pero el esquema de... Ya vieron todo. Muchachos, vean cómo juega Bélgica primero. Vean cómo juega Bélgica. Este es el equipo que el sábado a la una de la tarde, cuando estés en tu casa y los tengas acá, va a saber jugar. Así juega Bélgica. Este es el informe que preparó el show del fútbol. Este es el equipo de Wilmos, el técnico de Bélgica. Y después volvemos a hablar de la defensa argentina, de Federico Fernández. ¿Va a haber cambios? ¿Entra Basanta? Les quiero contar unas cosas de Basanta. ¿Entra Maxi por Gago? Es lo que se corría hoy como posibilidad. ¿Sigue la Besi? Ahora lo vamos a hablar. Pero antes Bélgica. Así juegan los diablos rojos. ¿Querés subir la temperatura y bajar el consumo? Con SCAVE y su termostato ahorrás gas. Mucho gas. Como siempre te lo digo, lo mejor es SCAVE. Ahorrar gas es posible. SCAVE Titanio. Único con encendido electrónico. Con termostato para ahorrar mucho gas. Diseño con salida de calor en tres direcciones. SCAVE Titanio. El diseño del futuro hoy. La selección de Bélgica llegó a Brasil siendo una promesa por el buen fútbol que despliega y por la actualidad de muchos de sus jugadores. Los belgas ahora saben que jugarán contra Argentina y que si ganan, quedarán en la historia grande. Repasemos los nombres del 4-3-3 que propone el próximo rival de Argentina en cuartos de final. Con tan solo 22 años, el arco lo ocupa una de las figuras. Kurt Ors, arquero campeón del Cholo Simeone en Atlético de Madrid. La defensa está compuesta por Berjamelen, jugador del Arsenal inglés. Van Buten, central del Bayern Múnich. El capitán Kompany, compañero y campeón con el Kun Agüero y de Michelis en el Manchester City. Y para completar la defensa, juega Bertonghen, quien se encuentra en las filas del Tottenham inglés. En la mitad de la cancha, juega el de la cabellera afro. Hablamos de Fellini, quien juega en el Manchester United. Por el medio juega Diffour, del Porto. Y por derecha está Dembélé, que también juega en el Tottenham. Por último, los tres de arriba son Mertens, compañero del Pipita Higuaín en el Napoli. La figura del Chelsea, Eden Hazard. Y el punta, también del Chelsea, Lukaku. Bélgica tiene un promedio de edad de 26 años. Según dicen aquellos que entienden, la edad ideal para disputar una Copa del Mundo. El valor total del equipo es de 170 millones de euros. Recordemos que solo la cláusula de rescisión en el Barcelona de Lionel Messi es de 250 millones. Para terminar, hay que decir que los belgas atacan muy bien y rápido. Nuestros defensores van a sufrir como nadie. Pero también hay que decir que en el último partido, los estadounidenses demostraron falencia defensiva en el equipo belga, errando goles imposibles. Queda claro que en la producción del show del fútbol no hay belga que le venga bien. Está claro esto, ¿no? Es imposible porque sinceramente... A ver, no tienen mal equipo. Felaini en el medio. Bueno, me mostraste la defensa. Juegan todos, juegan todos en una guerra permanente domingo a domingo. Juegan en esos equipos el Tottenham, en el Wolfsburgo, juegan a Liga Alemana, en el Zenit, en San Petersburgo, en Rusia. O sea, juegan. Dan un pase y miran para arriba y nos cae una bomba. O sea, son tipos preparados, de verdad. Son tipos preparados para la guerra, loco. A mí me da miedo, ¿eh? A mí estos tipos me dan miedo. Sí, dan miedo. Pero ¿y ellos qué pensaban? Ustedes son los típicos cancheros que parece que todo... Que le toca a Argentina ahora, enfrentar. La verdad es eso, Oscar. Hasta ahora. ¿Cómo lo parás a Lukaku? ¿Cómo lo parás al Morocho? Pero juega de entrada o entra en el segundo tiempo. Por ahí entra en el segundo tiempo. Sí, por ahí fue. Es el grandote. A Lukaku, un metro noventa. Y juega por el lado de Zabaletti y de Fernández. ¿Cómo lo marcás? Y tiene que ir a marcarlo Fernández y tenerlo al lado. Chao. Que no lo deje de la vuelta. Olvidate. ¿Eh? Y si lo tiene que marcar Fernández, hace la baliza. No lo tiene que dejar de la vuelta porque es potente y es rápido. Bueno, pero estamos en problemas. Y te choca y te tumba. Entonces vos no lo tenés que dejar de la vuelta. De última le hace falta ir a... ¿Cómo juega? Porque por qué somos tan críticos.